La situación actual, bueno, él se encuentra detenido a disposición de la Fiscalía de Fuerza de Lucha Antigráfico de San Francisco. Recién en este momento se están haciendo todo lo que es el papeleo de la designación de abogado y la aceptación de cargo, que eso ya se mandó, uno ya tiene participación en el expediente, nada más de que recién el 12 de octubre, ayer nos notificaron de la fecha indagatoria, donde se nos va a poner en conocimiento, y a él se le va a poner en conocimiento del hecho o los hechos o lo que ha motivado la investigación, la prueba que puede contar la Fiscalía en ese momento, y recién ahí veremos realmente cuál es la acusación que tiene la Fiscalía y bueno, tendremos el tiempo desde ese momento como para llegar a una resolución. Yo estoy defendiendo, asumí la defensa del señor Liendoro, Carlos Liendoro, que eso fue, digamos, yo tomé contacto con él en el día de ayer, que lo, digamos, que lo visite, él sí está detenido, digamos, se tomó contacto recién tarde porque cuando él se lo aprende aquí en Arroyito, como era feriado, ese día automáticamente se lo llevó a Córdoba, entonces los que vienen acá y me contactan en la familia, así que yo recién tomé contacto, personalmente, por teléfono ya había hablado, pero personalmente con él ayer en Córdoba. Se tomó conseguimiento también que este sudoficial tiene otro antecedente de otra causa judicial, ¿esto complicaría su situación, doctor? No la complicaría, o sea, en el sentido de que por esta causa, o por la cual desconozco cuáles son los motivos de otra causa y los hechos específicamente por los cuales tiene una acusación, pero por eso yo estaba en libertad, entonces si estaba en libertad, creo que, digamos, la situación de él no podría variar mucho, digamos, teniendo en cuenta esta nueva acusación que se le puede recaer, que es totalmente distinta, uno entiende de que son dos hechos totalmente distintos. Uno estaría ya elevado a juicio en la Cámara de San Francisco esperando fecha de juicio, ya hace un tiempo largo, ya casi dos años me parece que está la causa ya elevada a juicio, y que nada tiene que ver con esta situación en la que está trabajando ahora mi cliente. Pero una cuestión de que, bueno, eso quedará un criterio o valoración de la Fiscalía ante el pedido que ya hicimos nosotros de libertad de mi cliente. ¿Esta otra nueva causa, la del narco menudo, doctor, también es descarcelable? Eso va a depender, digamos, a priori uno sospecha que tiene únicamente la imputación que tiene es tenencia con fin de comercialización, lo mínimo ya, por lo que mínimamente uno puede saber con respecto a lo que se hizo en los medios o lo que uno ha hablado o investigado. Ese tipo de delitos arranca de una pena que tiene de cuatro años, pero después, por motivos ya procesales, ilegales, por fallos, se están dando otro tipo de, digamos, penas que son a veces menores. Pero todo eso se va, digamos, a determinar, siempre se determina más en una situación ya con una prueba más completa de parte de la Fiscalía, donde evaluará esa situación, también con la prueba que aportemos nosotros, y también eso va a ser motivo de, en un eventual juicio, que es donde realmente se va a determinar la pena que le podría caber. Bueno, ¿la agravaría esta pena, doctor, el hecho de que se acusó a un funcionario público? Sí, se agravaría la pena en este caso, nada que tenemos que ver cuál es realmente el hecho en donde se investiga. Una cosa es que la Fiscalía puede llegar a determinar o no alguna situación compatible con la función de empleo policial, y otra cosa que sea la vida común de él, digamos, que lleguen a probar esa situación. Entonces, estamos al acuerdo de, con la indagatoria, realmente saber cuál es la situación de cómo ha sido investigado y qué prueba tiene en contra de mi cliente. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.